Estas imágenes corresponden a Óbidos, un pueblo de Portugal a 30 kilómetros al norte de Lisboa que ha sufrido, como otros muchos, una grave crisis, pero que está saliendo gracias a soluciones imaginativas. Antes se dedicaba sobre todo al turismo y a la agricultura. Ahora, añade, en un pueblo de 11.000 habitantes, 30 empresas del área tecnológica que no existían hace 10 años. En los últimos 5 años hemos hecho una aposta muy fuerte en la economía creativa, en las industrias creativas, creando un parque tecnológico, creando un conjunto de programas de educación para el fomento de la creatividad. Experiencias como estas son las que se estudian a partir de hoy en Linares en estas jornadas para buscar caminos a la crisis de la ciudad que alberga una de las tasas de paro más altas de la provincia. Sobre todo se busca en caminos tecnológicos. Tenemos que caminar en el sentido de la fabricación avanzada y, por supuesto, apoyarnos en empresas de base tecnológica para desarrollar ese nuevo tejido empresarial. La Universidad de Jaén, organizadora de estas jornadas, está muy bien valorada en lo que significa impacto de sus estudios en la creación de empleo en su zona de influencia y quiere que Linares sea un campus del conocimiento. Por esa nueva cultura del emprendimiento y la innovación como elemento competitivo de lo que debería ser un nuevo modelo de desarrollo para, lógicamente, una ciudad y una comarca como Linares que tiene una doble crisis, como vamos a deciros después, una endógena, interna y otra exógena. Las jornadas se prolongarán hasta el 24 de mayo.